Hola, pues el día de hoy vamos a mover los colchones que teníamos aquí. Disculpen, se escucha mucho ruido porque tenemos la planta de luz encendida porque estoy cargando el celular. Bueno, estamos cargando los teléfonos y por eso se escuchan mucho ruido, pero miren. Teníamos los colchones aquí, teníamos el tendido porque ya ahorita es bien tempranito. Los levantamos, almorzamos y ya los tenemos aquí apilados. Los vamos a pasar al cuartito aquel, el de las máquinas, para desocupar aquí, para ponernos a limpiar lo que vienen siendo las paredes, el techo y también vamos a desocupar poquito ahí para ponernos a pintar. Vamos a cubrir con plástico y bueno, pues eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Gracias por ver el video. 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 ¿Listo? Gracias por ver el video. 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 Aquí también tenemos una lucecita. Esa es como la que está afuera. ¿Cuál es la gorrita? ¿Cuál es la gorrita? ¿Cuál es la gorrita? ¿Cuál es la gorrita? Ah, la gorrita negra. Ok. Sí, porque me dijo tu papá ponte la gorrita. Y yo me puse esta. No, pero con esta sí voy a volar. Mira la otra. Para taparme las orejas. Y pues ya amanece. Ahí están unas perritas almorzando. Bien a gusto. Me estuvieron comentando sobre por qué las teníamos encerradas. Pero en realidad esa es su jaula de transporte. Ellas se meten a dormir ahí. Miren que sucio está. Es que se la mantienen jugando afuera. Y se meten y se acuestan y dejan lleno de tierra. Pero ahí están. Miren. Las tenemos aquí adentro. Porque ahorita el clima está bien. Feo afuera. Está haciendo mucho aire y mucha tierra. Pues así amaneció el día de hoy. Miren. Todo eso que ven ahí. Esa nubecilla que ven ahí. Disculpen mi hermano. Traigo pintura todavía. Es tierra. Es tierra del ambiente. Del aironazo que estuvo haciendo anoche. Y amaneció igual. A ver. A lo mejor casi no me van a escuchar. Ya nos llegaron los micrófonos. Pero no están funcionando en mi teléfono. En el de mi esposo sí. Pero en el mío no. Pero miren. Ojalá me puedan escuchar un poquito. Pero vean. Está haciendo mucho aire. De hecho anoche en la madrugada. Estuve haciendo pero un aire fuertísimo. Ahorita está un poquito más. Más controlado. Pues así está la mañana de este día. Pues ahí viene el frío otra vez. Y bueno. A ver si podemos pintar el día de hoy. Terminar de pintar lo que viene siendo el baño. Y el cuartito del lado. Disculpen la cara. Pero hace ratito que nos levantamos. Pues ya quedó pintado lo que viene siendo este cuarto grande. Con el techo también miren. Ya se ve muy muy diferente. No sé si vaya a necesitar otra mano. Pero yo creo que así está bien. Hay que dejar que se asiente bien la pintura. Mira. Y ya. El día de hoy. No vamos a poder pintar lo que viene siendo. El baño. Ni este cuarto. El baño se quedara pendiente. Y este cuarto también. Porque está haciendo muchísimo aire. Mucho polvo. Entonces no tiene caso. También se va a quedar pendiente ponerle el. Ah. El barniz. A la pared esta. Ahora. Porque. No. No se puede. Está entrando muchísimo polvo. Miren. Y. Pues vamos a pintar. Y se va a quedar el polvo pegado en las paredes. Y pues no tiene caso. No tiene caso. Ya la próxima. Vuelta que nos demos. Terminamos esta pintura. Y el barniz. El ladrillo. Sí. Ya para terminar con lo que es la pintada de la casa. Donde no pintamos fue atrás del lavatraste. Hasta que no. No. Eh. Muevamos todo eso. Y pongamos todo como debe de ser. Y ya lo pintaríamos. Así se quedó por mientras. Acabo no pasa nada. Ahí reservamos pintura para ese pedacito. Y pues bueno. Ya fue todo lo de este. Lo de este día. Porque sí. Un día muy airoso. Parece que ahí viene el frío. No. 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 No.